Y por lo menos en estas últimas horas no tuvimos más noticias que lamentar, ¿verdad? Tuvimos hasta ahora 10 abuelitos que fallecieron, ¿verdad? En una población que eran 28 en principio, ¿verdad? En principio está controlado, ya no tenemos pacientes con altos requerimientos de oxígeno en el lugar. El personal que estuvo afectado también ya está todo de alta. Las hermanitas que estuvieron enfermas también, una de ellas internó en terapia intermedia, ya fue edad alta, actualmente estamos haciendo el seguimiento en el propio asilo, ¿verdad? Donde está ella, está con bajos requerimientos de oxígeno, completando algunas medicaciones todavía, pero gracias a Dios con buena evolución, ¿verdad? Y el resto de los abuelitos ya prácticamente saliendo ya de todo, porque recordemos ya que estamos en el día 25 desde el inicio del brote, entonces prácticamente podemos considerar que circulación activa de virus ya no hay, ¿verdad? Lo que estamos controlando es que no haya secuelas de eso, ¿verdad? A la fecha sí, siete del sexo masculino y tres mujeres.